Las autoridades judiciales identificaron al hombre como de apellido Brad Wright, de 78 años de edad y de nacionalidad estadounidense. Los hechos se reportaron cerca de las 5 de la tarde del domingo 24 de marzo en las cercanías del lugar conocido como la Auxiliadora en el Cerro de la Muerte. Por razones que se investigan, el hombre perdió el control del automotor y se precipitó a un guindo de unos 50 metros de profundidad. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el extranjero carecía de signos vitales, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. Trascendió que dentro del carro también iba un perro que salió ileso. A las 5 de la tarde aproximadamente, personal de bomberos, Cruz Roja, Tránsito y Fuerza Pública, estamos atendiendo la precipitación de un vehículo tipo 4x4 con una persona masculina, aproximadamente unos 78 años de edad, que se encontraba dentro del vehículo con trenzado, con las latas del carro y se encuentra fallecido. En estos momentos estamos ya, la víctima se encuentra liberada, no tenemos todavía la identificación de la persona, entendemos que es de nacionalidad estadounidense, sin embargo estamos en espera de confirmar su nombre y su identificación. Ya la persona se encuentra liberada y estamos a la espera únicamente del organismo de investigación oficial para proceder a retirar el cuerpo de donde se encuentra, que son unos 30 metros aproximadamente, y lograr sacarlo de donde se encuentra, que es una zona de bastante difícil acceso. El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para la respectiva autopsia. El caso se mantiene bajo investigación.